Ahora va esto, esto es Cuisillos y esto dice cena Ah si, vamos a recordarla, si llama no se lo digas a ella Tanto tiempo que sonido, nos vemos sin querer Yo yo se que te sorprende, esperabas verme fuerte La verdad es que ando mal No sale su risa, no me canso ser lleno No sale su risa, no me canso ser lleno En tu paz ya que es un mundo en la shed En tu dada dia deянова secos de tu vida Se conforme su CulZero en cuentas Que llega su verdad No sale su risa muy adorada Que vengo una misma copa Que vengo una misma ropa Que vivo una misma ropa No ha sido mi gracia Que será bajo mi estrella Y que será un valor Y que será bajo mi estrella Y que será bajo mi estrella No ha sido mi gracia Que será bajo mi estrella Y que será bajo mi estrella Y que será bajo mi estrella No ha sido mi gracia Y que será bajo mi estrella 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 Del estado de Hidalgo Y que será bajo mi estrella Y que será bajo mi estrella Gracias por ver el video.